Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Que sepamos el amor, que es el sentimiento quizás más compartido por la naturaleza, que el ser humano ha convertido en el culmen de sus deseos y que, como afirmó Freud, es junto con el dinero el motor que mueve el mundo. Viene siendo objeto interesado por parte de quienes, ávidos de obtener beneficios sin hacer nada, dedican su inventiva a todo lo relacionado con él. Así, no hace tanto, hemos conocido dos casos en los que, a través de las redes sociales, por cierto, fuente de todo tipo de fraudes, una organización criminal atraía a hombres que buscaban sexo barato. El señuelo, una chica bien dotada, aparentemente desolada, deseosa de encontrar al hombre de su vida y decidida a hacer ferida a quien le correspondiera, que encuentra en Internet a un alma que vive en parecidas circunstancias, es decir, también solo, con pocos amigos, tímido e introvertido, que ve la susodicha en fin de todos sus males. Dicho y hecho, ¿dónde quedamos? Y hasta allí se desplaza en su busca, si no del amor de su vida. Al menos, sí de un ligue fácil. Y allí está ella, más guapa de lo que la vio en la pantalla de su ordenador, sentada en un coche invitándola a subir para vivir los momentos más intensos de su encuentro. Y justo ahí empezó todo, ya que en unos segundos aparecieron los prosenetas que explotan a la chica. La maniatan, le pegan una paliza, la paliza de su vida, y le quitan todo lo que lleva encima. Y más, porque le obligan a darle la tarjeta de crédito y el PIN, y lo dejan, la cuenta, a cero. Y aquí no acaba la funesta historia de amor, porque a partir de ese momento se inicia un complicado calvario que en busca de los ladrones, de los que la policía no tenía noticias, pero ninguna de peso. Nuestro enamorado se recupera de las heridas y mantiene la denuncia convencido de que más pronto que tarde aparecerán de nuevo. Y así fue, porque dos meses después, mientras estaba recorriendo internet, topó de cara con la misma chica. Y empezó la cuenta atrás de su captura. La policía no tarda en dar con la organización argelina que mueve los hilos y detiene a los cabecillas. Y a la chica, que para eso era el botín que exponían los listos del plan, que resultó estar a favor de ellos y que no era exportada, y sí la novia de uno de estos. Bien, pues, como ya sabemos varios casos de corte parecido y no son de la misma banda, lo mejor es estar alerta porque es muy probable, así lo dice la policía, que este sistema sea compartido por otros delincuentes y en poco tiempo aumenten los que caen en sus redes. Por lo que cuenta el protagonista de nuestra historia, y atención a los que aseguran que lo saben todo y que a ellos nadie se la da, la joven, además de guapa y sugerente, interpreta su papel como una actriz profesional, con un argumento fácil de asimilar por quien la escucha y con un diálogo muy bien desarrollado. Y claro, la carne es débil, y muchos de nosotros, con tal de ayudar a la chica, con tal de evitar que duerman más en la calle, echamos el resto y vamos en su busca como el llanero solitario. Las consecuencias de tan aguerrida respuesta no tardan en llegar, de hecho, justo cuando la encuentran. Y no crean ustedes que la historia que les comentamos se desarrolla cerca, que no, él vivía en Sevilla y ella lo esperaba en Zaragoza, es decir, intencionadamente alejado de su residencia para no encontrar ayuda, que encontrar ayuda no le fuera nada fácil. Y lo tenían todo programado, primero la paliza, que fue dura, luego el robo del efectivo que llevaba encima y luego la tarjeta, al final lo dejaron en ropa interior en medio de un descampado, por supuesto sin teléfono. Él relató el momento como terrible, con más de 15 horas sin encontrar a nadie a quien solicitar ayuda, perdiendo sangre y desorientado. Así que, señoras y señores, atención a los homores que nos ofrecen desde las redes sociales. Naturalmente, ni se nos ocurra aconsejarles qué método seguir o qué opciones serían las más adecuadas. Lo que sí haremos es pedirles perdón por el exceso y echar mano de la moraleja de esta desagradable historia real como la vida misma, con el fin de que coloquen a las redes sociales en donde le corresponden y que de ninguna manera les hagan imprescindibles en sus vidas. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, señoras y señores, por estar ahí. Tiempo de información en Radio Andújar. Tiempo de noticias que comenzamos con los titulares. Inserta Empleo presenta en Andújar el programa Talentos, en el que se fomenta la contratación de las personas con discapacidad en las empresas de nuestra provincia. El programa de fomento de empleo agrario contará con 38 millones de euros y se prevé la generación de 24.000 empleos y de más de 330.000 jornales. Escucharemos Tertulia de los Lunes, programa de Radio Andújar, en el que se abordó un tema candente ahora, el de los toldos, en nuestra ciudad. La humanidad en la guerra, así se llama la exposición fotográfica de Cruz Roja, que se puede visitar hasta el día 1 de julio en Casa de Cultura. Hablaremos con Mariola Nieto de su nueva publicación, Luna a Través. Y en la agenda del día, hoy acto institucional del Día del Orgullo LGTBI. Se lo contamos. Se lo avanzábamos ayer, Inserta Empleo, la entidad de Fundación 11 para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, ha presentado en Andújar el programa Talentos, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social, que tiene como objetivo principal fomentar la contratación de las personas con discapacidad mediante una serie de encuentros con empresas que se están llevando a cabo en distintos municipios y polígonos empresariales de Andalucía, para dar a conocer las ventajas de contar con personas con discapacidad en sus plantillas. En esta jornada se ha realizado un análisis del tejido empresarial de nuestra zona con expertos en la materia, una exposición de la discapacidad como concepto legal, algo clave para las empresas, una dinámica llamada Ponte en mi lugar para fomentar la empatía, la comprensión y la inclusión hacia las personas con discapacidad y también una charla empresarial sobre la contratación inclusiva. A este encuentro acudían diferentes empresas de Andújar, también Ana Peña, en la inauguración, que es gerente de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, y Francisco López Aguado, director regional de Inserta Empleo en Andalucía, Ceuta y Melilla, que ponía en valor todo el trabajo que se realiza desde esta entidad para mejorar tanto la formación de las personas con discapacidad como para fomentar su inclusión en el mercado laboral. Hoy estamos en Andújar haciendo la jornada dentro del programa Talento, un programa dirigido a dar visibilidad a las personas con discapacidad para generar oportunidades de empleo. Lo que hemos hecho en esta jornada es convocar al tejido empresarial de Andújar para visibilizar el talento de las personas con discapacidad como personas cualificadas, como personas con competencias, como personas con habilidades, para incorporarse en cualquier plantilla de cualquier empresa que así lo requiera y contar con los servicios de Inserta Empleo, que es la consultora de recursos humanos de Fundación 11, y que, bueno, pues ya hemos trabajando 25 años para insertar a las personas con discapacidad, para cualificar a las personas con discapacidad y que, bueno, pues encuentren su cabida en el mercado laboral y que se puedan desarrollar como personas, ¿vale? Que eso se trata la inclusión laboral. Por lo tanto, bueno, pues ha sido esta la jornada y agradecer muchísimo la participación del Ayuntamiento de Andújar que, bueno, pues sin su apoyo, la verdad que sería bastante complicado el poder llegar y, bueno, pues muy contentos por el resultado de la jornada y esperamos que, bueno, pues que las empresas se animen y cuente con nosotros para incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas. El alcalde Paco Carmona ha asistido a la clausura de esta jornada y ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento de Andújar está a disposición para colaborar con Fundación 11 en todo tipo de acciones como esta, que además son de especial importancia para fomentar entre las empresas de nuestra ciudad la contratación de personas con discapacidad. Ha destacado además que no valen solo las palabras, sino los hechos. Por este programa, por esta iniciativa de talento, por esta iniciativa de formación a las personas pues que más los necesitan, a las personas que tienen discapacidad y que realmente tienen muchísimas posibilidades de estar integrados en la sociedad y en la empresa. Y de eso se encarga esta fundación. Hablábamos a micrófonos cerrados de que realmente el movimiento se demuestra andando. A veces hay que hacer gestos importantes, principalmente las administraciones, no solamente buenas palabras, sino hechos concretos. Y en este caso, pues, la colaboración ya se la ha prestado, la colaboración se la he dicho desde el ayuntamiento, nos tiene el ayuntamiento abierto para colaborar con ello y colaborar con estas personas que lo necesitan. Pero también darle enhorabuena a todas las empresas que están colaborando con ello y que también ven una oportunidad y una posibilidad de tener a personas muy capacitadas, a personas muy formales que lo hacen ellos y a personas que pueden desempeñar su trabajo como otras cualquiera. Lo importante es que las personas se integren, que estén en las empresas, puedan desarrollar su trabajo y cuando pasa un tiempo no nos acordamos que tienen un problema, sino que son trabajadores normales de esa empresa. Y eso, la Fundación ONTE y el programa que están desarrollando Talento, pues, su cifra y sus números lo avalan, tanto en Andalucía, con personas que han estado atendiendo y que han estado formando a más de 5.000 jóvenes o personas de distinta edad y también, por supuesto, el número importante de contratos que han hecho. Por tanto, la labor que están haciendo es importantísima. Yo le doy la felicitación de nuevo y, por tanto, también le reitero que el ayuntamiento de Andúja está de puertas abiertas para ayudarles, para trabajar como cualquier otra asociación que trabaja por los que más lo necesitan y, por supuesto, por personas que tienen cierta discapacidad y que se pueden integrar con total normalidad a nuestra sociedad. Aprobadas las asignaciones a los 97 municipios de nuestra provincia y 167 proyectos en la Comisión Provincial del Programa de Fomento de Empleo Agrario, una iniciativa en la que participan el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales, que posibilita cometer obras y actuaciones de conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los municipios a través de estos 167 proyectos adjudicados y, además, por unanimidad, en los que se subvenciona la contratación por los ayuntamientos de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en obras, como les decimos, de interés general y social. Esta inversión supondrá más de 38,5 millones de euros y se prevé la generación de 24.000 empleos y más de 331.000 jornales. El Gobierno Central, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, aporta 25,75 millones de euros, a los que se suman las cantidades para la financiación de los materiales de obra, de las que la Administración Provincial sufraga un 25%, es decir, una aportación de 2,9 millones de euros, y la Junta de Andalucía el 75%, unos 8,7 millones de euros, así como la financiación de distintos ayuntamientos. Tanto el diputado de Infraestructuras Municipales en Funciones, José Luis Agea, como el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, y la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, han coincidido en la importancia de este tipo de programas, tanto para los municipios grandes y pequeños de nuestra provincia, como para los trabajadores que dependen del empleo agrario y de las obras que se proyectan en este plan durante la época de cese de la actividad en el campo, generando un doble beneficio, por una parte creando y conservando infraestructuras, y por otra garantizando el acceso al empleo y a las rentas de los trabajadores agrarios en los periodos que no tienen trabajo. Se lo avanzábamos este lunes en el último programa, ya de la temporada de la tertulia de los lunes de Radio Andújar, además de los temas que les contamos ayer que se abordaron, como el de las mascarillas o los árboles de la Plaza de España, también trataron otro que es muy recurrente cada año en nuestra ciudad, y más con estas temperaturas, el de los toldos por las calles de Andújar. Los escuchamos. ¿Qué pasa con los toldos en esta calle? ¿En las calles del centro? ¿Que este año han sido debido a las elecciones? ¿O que no se van a poner? Porque si hubiera sido, yo que sé, de cosas de otras, las críticas ya están subidas incluso de tono, ¿no? Y yo no sé si justificada, en cualquier caso, desde el ayuntamiento se nos tiene que decir, al ciudadano, no a nosotros, se nos tiene que decir la razón que hace que los toldos no estén puestos. Yo creo que hay falta de planificación del ayuntamiento. Por aquello del cambio de gobierno. Porque antes de cambiar el gobierno, hacía calor. Entonces, los toldos hay que ponerlos a partir de mayo, que ya en mayo, a mediodía de mayo, ya hace calor en Andújar. Es parte de planificación, pero no es de este año solo, es de año atrás. Es decir, siempre llegan tarde los toldos, incluso no cubren todo lo que es el centro comercial. A mí me llama mucho la atención, porque hay calles que uno dice, bueno, ¿y por qué no tenemos aquí una... La misma plaza de Andalucía, la zona de la jamuca, que se queda ahí libre. Exactamente. Entonces, hay falta de planificación, no es por el cambio de gobierno. El anterior gobierno no ha planificado, o no se ha dado de prisa, para que el servicio funcione. Yo creo que es cosa de servicio, no es... Será cosa de lo que tú digas, pero hace falta, ¿no? Hace falta. Hace falta que, ya verás, esta mañana me decía una persona ahí, precisamente en la calle San Francisco, ¿cuándo vamos a un doctor de aquí? Estamos... Hablamos muchas veces de la alta política, de tantísima política, y el día a día de las cosas que le atañen, casi la no, es lo que, de verdad, es lo que hay que... Claro, es que es lo que finalmente... Ahora la gente... Por ejemplo, la gente se está diciendo, ¿y por qué este año, en junio, no ha habido atracciones, como todos los años en la SAFA? También otra política que se ha generado, ¿no? Yo qué sé, si ustedes me disculpan... A ver, yo lo de los toldos, yo no veo tan importante. Lo digo por lo siguiente, es decir, los toldos que tratan de generar sombras cuando hay sol... El centro de Andújar no es una zona, no es una zona de paseo soleada, es decir, son calles estrechas, tienen una orientación este-oeste, lo cual hace que el sol, bueno, pues, no dé de pleno durante toda la calle. El problema de Andújar es una ciudad que está llena de aire acondicionado, entonces, la sensación que tenemos, aparte que vivimos... Pero en eso no somos originales. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer el pueblo? Pues que casi, a lo mejor está hasta peor. Vamos a ver. Andújar tiene unas condiciones climáticas, y esto me gusta decirlo y explicarlo más breve, que se llama de inversión térmica, ¿no? Andújar tiene esos 1,5 o 2 grados más que tiene el resto del Valle de Guadalquivir, porque ocurre aquí lo mismo que ocurre también en el norte de Coro, y cuando yo digo el norte de Coro, digo, bueno, pues de la avenida, de la ronda del norte, no, no, de lo que hay de Coro, de lo que hay de Ronda del norte hasta la zona del brillante y más para arriba. Ah, bueno. Hay como una boina caliente, que se llama inversión térmica, que ejerce un efecto, digamos, de lenticular, de lente, que hace que los rayos del sol sean más, como más, más agresivos, ¿no? Pero al mismo tiempo impide la ventilación, el aire caliente tiende a ascender, ¿no? Si tú tienes una boina de aire caliente, más caliente todavía, el aire caliente no se difunde, no se diluye, ¿no? Esa es la sensación que hay. Yo pongo el ejemplo siempre, aquellos que somos más mayores de que, no sé si se acuerdan ustedes, de Omeda, ¿no? La fábrica antes de Omeda, que el penacho de humo subía y bajaba enseguida y iba de forma paralela y se metía la andújar, ¿no? Sí, directamente. Eso es el efecto de esa capa, de esa barrera, de esa cúpula, de esa cúpula, que tiene andújas de aire caliente. Esa emisión térmica hace que tengamos una andúja un grado y medio, uno, uno veinticinco, uno setenta y cinco, dos grados más que el resto del valle del Guadalquivir, ¿no? Pero la gente lo que percibe, aparte de las explicaciones tuyas, es que hace calor y necesita los tordos. Yo vengo por la calle San Francisco y no hay mucho aire acondicionado. Y usted tiene que buscar la sombra. No tiene ninguna sombra, ¿eh? No tiene ninguna sombra. Es decir, la gente, incluso esta misma mañana, nos hemos encontrado a Fredillo y nos hemos tenido que buscar una sombra y vamos a hablar. Es decir, aparte de eso, a la gente de a pie, a la gente normal, le llega la cuestión de que hace falta, bueno, aminorar el tema de la calor. En otras ciudades, incluso aparte de los tordos, están los persores de agua fría y demás, ¿no? Yo creo que es necesario todavía. Que sí, que yo no digo que los tordos no sean necesarios. Lo que es que dar a los tordos esa importancia como amortiguador o como elemento de choque contra la calor, pues yo, perdón, que os diga, pues yo no lo veo tan igual. Pero ni aquí, ni aquí ni en Málaga, ni en Toledo, ni en Santander, ni en Odense. Es algo más visual. Es una especie de percepción visual. Eso sí, es más visual, sí. Claro, que tú dices, mira, ya han puesto esto y ya parece que hace, incluso aunque no se note, porque esta mañana estaba comentando con Alfredo y con Juan Antonio antes de que tú vinieras, que yo tenía el coche en la calle, una hora, estaba un puesto al sol y marcaba 47 grados. Hombre, si tú le pones un tordo a la calle, algo tiene que reducir. Quizá no mucho, pero aunque sea, insisto, algo subjetivo, parece que estás como más... Bueno, yo voy a hacer el espíritu de la contradicción hoy. Yo sigo pensando en esas nuevas cosas que uno ha descubierto de la senda del decrecimiento, que quiero que que pasas calor y quiero que que pones el aire acondicionado. De verdad, pero insisto, yo he llevado la noche que yo tengo un split en mi dormitorio, que no pongo yo el aire acondicionado en mi dormitorio, que pongo mi ventilador y pongo mi flip-flip de agua y me pego a las dos de la mañana y cha, 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 me echo mi agüita. Es decir, trato de no gastar energía, de no gastar dinero y de decir, puñeta, que yo me he criado con esta calor o más calor. Es decir, que digo 56 años y que he pasado mucha calor y que no pasaba absolutamente nada. Insisto, estamos tan acostumbrados al exceso de confort climático que quiero que hay que combatirlo. Insisto. Alberto, tú sabes lo que pasa, que antes venían unos días de calor, pero ahora es mucho día de calor. Y también. Muchísimo día de calor. Pero antes no había maquinaria. Antes había unos días de calor y no pasaba. No había maquinaria que daba las calles. Efectivamente. Las calles eran... Pero ahora son muchas. No tenían altitrán, eran calles con adoquines, con... Que sí, pero no teníamos los medios de mitigación que hay ahora. Ya, ya. Se conversaba una cosa con la otra. Las casas eran de adobe, de terrazo, los suelos, que las mujeres... Entonces, entonces, se regaban y se fregaban. Estoy hablando de hace 20 años, no estoy hablando de hace 40 o 50, estoy hablando de hace 20 años. Aparte de lo que tú dices, y aparte de que se han puesto mucho arboleda, hace falta más arboleda. Eso sí. Más noticias. Ayer se inauguraba la exposición de fotografías de Cruz Roja a lo largo de los años, llamada La humanidad en la guerra, en la que se muestra la función y el gran papel que ha tenido Cruz Roja en todos los momentos clave, desde sus inicios hasta nuestros días. Lo destacaba la concejala de Cultura Azucena Cepedello. Todos creemos conocer bien la labor que la Cruz Roja hace y al mismo tiempo forma parte de nuestra biografía de una u otra forma. Pero lo cierto es que su labor en nuestra sociedad y su compromiso va mucho más allá de lo que pensamos. Así, en nuestra comarca y más concretamente en Andújar, está desarrollando diversos proyectos en numerosas áreas. El área de inclusión social atiende necesidades de personas mayores, personas inmigrantes y personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Además, atiende el área de juventud, de empleo, de salud, medio ambiente, socorro y emergencia. Las razones, por tanto, para estar agradecidos a la Cruz Roja son muy evidentes. La exposición que hoy inauguramos es un botón de muestra del servicio que la Cruz Roja ha hecho y sigue haciendo en nuestra sociedad. También lo hacía el nuevo presidente de la Asamblea Comarcal Campiña Norte de Cruz Roja Española en Andújar, Carlos Montero, que nos daba más detalles de lo que podemos encontrar en esta exposición que estará disponible hasta el 1 de julio en Casa de Cultura. Aquí, en esta exposición, se realza el protagonismo de la guerra como causa del sufrimiento humano. También muestra reacciones de esa misma humanidad ante los desastres que provoca, que nos devuelven la esperanza. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, por si lo veis en la fotografía, eso es lo que significa, aparece junto a quienes más sufren entre las instituciones que socorren a la población afectada destacando como un referente mundial. En 1859, Henri Dunant, en un viaje coincidió con la batalla de Solferino, en Italia, donde hubo más de 40.000 heridos. Realizó una labor humanitaria con vecinos y viajeros y empezó a dar forma a la idea de prestar ayuda humanitaria a quien la necesitara, independientemente de su raza, nacionalidad, creencia, lo que fuera. Fue, por tanto, una guerra al desastre humanitario que dio origen al movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En momentos de calamidad evitable y otros sobrevenidos por la propia naturaleza han ido dando forma a unos principios del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que necesitamos para llevar a cargo nuestra labor. Las imágenes nos muestran la humanidad que nos conmueve a ayudar a quien lo necesita. Afortunadamente, siempre ha estado donde hay seres humanos a quienes ayudar. Cruz Roja ayuda sin distinguir nacionalidad, ni raza, ni religión, ni condición social, ni credo político. Es nuestra imparcialidad la que nos garantiza continuar con nuestra labor de forma generalizada. La neutralidad de Cruz Roja nos garantiza que estará presente para ayudar a quien lo necesite por las consecuencias de la guerra, personas de cualquiera de los bandos en conflicto. Ayudamos a los poderes públicos en su labor humanitaria. Por otra parte, nuestra independencia nos asegura poder seguir actuando con toda la orientación ideológica que haya en cada momento en esos poderes políticos. Son voluntarios quienes acuden a nuestro conocido con nuestro conocido emblema. El carácter voluntario de nuestra institución es conocido y fuente de respeto y reconocimiento por las sociedades en las que trabaja. Voluntarios que ofrecen su ayuda a personas que lo necesitan sin conocerlo sin preguntar por qué. Como recompensa solo reciben el orgullo de haber sacado lo mejor de sí mismos y haber hecho una buena acción, el bien sin paliativo. También aprovechábamos para preguntarle a Carlos Montero cómo ha surgido este nuevo reto de la presidencia de Cruz Roja. Lo escuchamos. Pues eso digo yo, eso digo yo. La verdad es que ha sido me buscó el presidente provincial por lo visto debieron de hablarle y quiso tener una reunión conmigo tuvieron dos representantes de la institución a nivel provincial conmigo de formación y el presidente y me propusieron que asumiera la presidencia de la asamblea comarcal de Anduja y los alrededores y bueno pues le he dicho que sí y ya está y llevo muy pocos días con el con asumiendo esta responsabilidad ayer de hecho fue el comité provincial y fue el nombramiento y la toma de posesión. Me dicen que lo voy a disfrutar mucho todavía la verdad es que no no lo he disfrutado pero que hay una buena labor que realizar y un poco abrumado porque no sé parece que puede ir bien la cosa pero la verdad es que la asamblea comarcal de Anduja destaca dentro de la provincia por los buenos logros indicadores de logros que tiene la provincia de Jaén destaca dentro de España como una de las que tiene buenos indicadores y España dentro de la internacional así que lo único que quiero y que pretendo es que siga funcionando bien y a ver en qué puedo ayudar para que esto siga así. A continuación vamos a escuchar la entrevista que realizaba nuestra compañera Paqui Esteban a Mariola Nieto maestra pedagoga y coach natural de Andújar sobre su nueva publicación Luna a Través. ¿Qué tal? Gracias muy buenas tardes pues sí de la mano de la prestigiosa editorial Maluma nuestra paisana Mariola Nieto nos acompaña para hablarnos de una exitosa publicación de la que es autora y que está siendo presentada por muchos rincones de Andalucía ya en Andújar en su pueblo habrá que esperar al otoño para su presentación aunque ya la tenemos ya tenemos este libro disponible en librerías en plataformas de distribución también a través de editorial maluma.com y en nuestra ciudad pues sin ir más lejos en papelería blanco Mariola Nieto bienvenida Han dicho Paqui que soy hija de Andújar y hija de Manuel Nieto Aldeguela que no se olvide que es un gran referente creo que todavía la gente se acordará muchísimo de él en la radio también desde luego claro es que tenía que decirlo porque bueno él está ahí detrás de tú yo soy quien soy gracias a él y desde luego que en esta casa nosotros siempre le hemos llamado don Manuel conservamos con todo el cariño del mundo sus rincones esos rincones que nos hizo revivir de un Andújar que no conocimos y que él quiso mantener viva en nuestra historia y eran las historias de don Manuel de don Manuel Nieto Aldeguela que siempre vamos a llevar en nuestra alma y bueno era de recibo nombrarlo porque claro y ahora pues eso ahora sí ya que te sigo en lo que me estabas preguntando que sí he escrito un libro es un creo que es un libro sobre todo positivo que va a ayudar a la gente y voy a explicar un poquillo de qué va vamos a decir primero que es luna a través exacto luna a través ¿por qué el título? pues porque mira Paqui la vida es una carrera de obstáculos entonces yo me acordé del símil de las carreras campo a través entonces dije bueno en la vida igual que en las carreras hay que superar todo tipo de obstáculos de miedo entonces pero cambié el campo por la luna por la magia precisamente que tienen los relatos porque mi libro es una mezcla y lo pone en la portada y quería explicarlo porque yo creo que son anglicismos que ni yo mismo sabía entonces ni yo misma sabía perdón entonces quería explicarlo qué es el coaching y qué es el storytelling pues sí empecemos por ahí bueno vamos a empezarlo porque mira yo tampoco es que vamos a ver cuando nosotros oímos los coach de la voz en la tele o yo sabía que Rafa Nadal tenía un coach deportivo pero no tenía la noción del coach o el coach aplicado al desarrollo personal y de ahí que bueno fue cuando hice el máster de coaching personal y grupal en la facultad de psicología de Málaga cuando tuve el contacto con esta forma de desarrollo personal entonces el coaching así dicho que viene del húngaro coach que significa coche la palabra lo dice el coche nos lleva nos transporta eso es el coaching lo que nos lleva a aquello que queremos aquello que queremos ser en aquello que queremos convertirnos no es una terapia psicológica porque no te no te da no te da la orden de nada simplemente hace que tú busques tu respuesta en el interior porque ese es el símil del coaching el más famoso el de la bellota que tenemos todos dentro y que luego se convierte en un roble o el del pezco hoy que en mi libro el primer capítulo que trata del desarrollo personal precisamente se explica muy bien qué es lo que es el pez coi perdón es un nombre para el coaching que es un pez que si lo deja en una pecera pequeñita ahí se queda toda la vida pero se lo lleva a un gran estanque puede llegar a medir hasta metro y medio pues ocurre con las personas que depende de las oportunidades y de ser conscientes conscientes de lo que queremos ser el coaching te ayuda te acompaña en el proceso entonces a partir de de conocer el coaching y bueno enamorarme del desarrollo personal de la psicología positiva emocional decidí escribir un libro con las herramientas del coaching y ahí donde viene el storytelling ¿qué es el storytelling? pues mira es el arte de contar historias así de sencillo entonces las historias nos emocionan y las historias nos llegan directa al corazón porque las cifras tú puedes escuchar una cifra que dice el 56% de la población tiene depresión a esta edad vale muy bien una cifra que olvida pero si tú leas un relato en el que la protagonista tiene depresión y te dice cómo salir de ella cómo se siente qué emociones pues eso te llega al corazón y entonces es cuando el lector la lectora puede tomar ejemplos se puede identificar puede se anima a superar también su miedo a a a a a traspasar su reto y ahí donde se produce el crecimiento personal con el storytelling como herramienta igual que cuando tienes que arreglar algo oye coge una herramienta que esto se ha roto o esto hay que mejorarlo pues el relato aquí en 25 relatos que yo que que forman el libro son las herramientas para gestionar nuestras emociones por lo tanto cada relato va yo coge el hilo para que cuando quieras me cortas te estoy escuchando porque estoy aprendiendo porque he venido a hablar de mi libro ¿no? como diría entonces no es que a ver yo creo en mi producto o sea me gusta mi libro porque el feedback que estoy recibiendo de los lectores de las lectores que está ayudando muchísimo por lo tanto yo ya me doy por satisfecha normal porque estoy ayudando a la gente a cambiar a llegar a descubrir su esencia y algo tan importante como es el para qué o sea los coach que ayudamos a la gente lo más importante que siempre hacemos ver es ¿cuál es tu para qué? ¿cuál es el hilo que a ti te mueve? eso a veces vivimos de una manera rutinaria y perdemos esa conexión con lo que hemos sido o con lo que queremos ser por lo tanto el para qué es muy importante y te decía que esos 25 relatos pues van referidos son hechos adecuados para explicar pues el cambio la autoestima la acción el victimismo la resiliencia conceptos tan nuevos ¿no? como la asertividad la resiliencia que lo oímos mucho y decimos ¿pero esto qué? yo lo explico a través de los relatos luego viene un apartado que es otra de la herramienta del coach y que son las preguntas poderosas ese es el momento para la extrospección en el que el lector la lectora dice bueno yo este relato ¿qué hay de mí ahí? pues yo es verdad que me identifico pues lo mismo me pasó a mí pues mira yo voy a hacer lo mismo entonces a partir de tu realidad que son las preguntas que vienen que vienen presentadas por un pajarito muy gracioso que te hace que dice toma conciencia y despega como oye párate en lo que has leído y reflexiona y a partir de ahí viene la aplicación coaching en donde yo aún no pues todo mi conocimiento es que tengo teórico y académico y bueno y profesionales ¿no? de muchísimos años de estudio de esta de esta forma de desarrollo personal de esta disciplina entonces claro cuando yo he aunado todo eso pues ha salido Luna a través que por un lado tiene magia porque hay relatos hay incluso poesía son relatos muy diversos para no aburrir puede haber una carta que me escribo desde mi yo presente a mi yo niña carta diario cuento hay un cuento ¿no? para reflejar las creencias y los valores las preguntas poderosas y su aplicación coaching por lo tanto creo que es un libro completo creo que es un libro que se puede me dicen que es un libro de cabecera porque siempre podemos siempre ¿quién no ha tenido un sentimiento de culpa para aquí? ¿quién no lo ha tenido? ¿quién no ha pasado por ahí? ¿quién no ha pasado por el desamor por la infidelidad? ¿quién no ha pasado por 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 no por tener la época de autoestima baja? por lo tanto en Luna a través intento que que se comprendan esas emociones que que la identifique y te ayude a comprender tus propias emociones ¿no? a través de la teoría a través de los relatos y a través bueno pues de la magia ¿no? ha sido un trabajo duro ahora estoy muy contenta han sido etapas en las que yo he dicho pero bueno para escribir de esto es que tengo que pasarlo y es cierto yo he estado también abajo y sé lo que es estar abajo pero solamente estando abajo puedes saber cómo se sale ¿no? entonces yo tenía que transmitir esto Paqui yo tenía que transmitir todo esto para ayudar hay una cosa hay cosa Mariola cuando has dicho que es un libro de cabecera es que claro estamos acostumbrados a acudir a presentaciones de libros porque puede ser una novela puede ser de relatos puede ser una de ciencia ficción podemos acudir a un montón de publicaciones diversas pero aquí entramos a un libro que es prácticamente para ayudar a las personas para ayudarnos a todos porque lo has concebido por aquello de resumir de resumir un poquito lo que es qué me voy a encontrar yo cuando abra las páginas de Luna a Través que son hay diversos capítulos que se abre con una historia que tras la historia que cuentas ese relato tan bonito tan curioso a los que nos vamos a reencontrar con nosotros mismos va a decir yo me identifico más con este que con el otro aparece a propósito ad hoc del sentimiento o la emoción que quiero tratar efectivamente nos encontramos esto que tú hablas de las preguntas poderosas que es el maravilloso pajarito aquí Carlangas empezamos a tomar conciencia de las cosas que hemos leído vamos a analizar qué he leído por qué se me ha quedado a mí en el alma en el corazón lo que he leído y a partir de ahí vamos a encontrar ese trabajo coaching que nos tiene que llegar a cada una de nosotros yo siempre lo digo son 25 sesiones de coaching gratis a la vez que se entretiene que disfrutan el verano porque claro los coaches pueden cobrar y podemos cobrar yo todavía no he ejercido como coach porque soy orientadora pero son sesiones gratis porque claro es que te aclara conceptos te aclara sentimientos emociones y sobre todo creo que es un libro que llega al corazón porque me lo están diciendo me ha llegado al alma porque emociona por eso también en la portada del libro pongo el verbo conmover pero con un guioncito en medio conmover de emocionar porque las lecturas tienen tres funciones que son enseñar motivar y emocionar para producir un cambio entonces claro te conmueve porque te emociona pero te conmueve porque entras en acción porque te acciona una chica me dijo mira he dejado con tu libro una relación tóxica que me tenía atrapada claro porque accionó se dio cuenta vio los ojos que tenía que cambiar que aquello ya no le aportaba nada y dice si no lo leo pues bueno muchas veces bueno lo oímos lo leemos pero fue como en una historia no sé en qué capítulo fue que dijo ella yo tengo que salir de aquí y digo pues bueno pues ya has tenido una sesión coaching ya has crecido porque de eso se trata de crecer y de llegar al alma de las personas y de emocionar y de entretener bueno y habrá personas que estén fenomenal y divinamente sin necesidad de crecer ni nada bueno pues seguro que se van a reír porque hay también relatos en clave de humor se van a reír se van a entretener y yo espero que guste muchísimo y que bueno que mi tierra que lo llevo en el alma que también sale en uno de los capítulos porque uno hay un capítulo dedicado al cambio interior cambio exterior cambio climático que fui asesorada por mi amigo Mario Picasso que también hace como una reseña en la contraportada del libro y entonces hablo bueno de esa postal que también igual que tu voz en la banda sonora de mi adolescencia Paqui con esos años de teatro que tú y yo hemos vivido pues la sierra en la postal de mi vida en mi virgen de la cabeza y lo he tenido que nombrar en ese capítulo he tenido que nombrar y ojalá que como Mario Picasso que dice que bueno en cuanto lo lea no sé qué digo bueno como él está en Estados Unidos a ver si cruza mi libro el océano en el Atlántico y la virgen de la cabeza con él y llega y llega y llega y llega Mariola me dices que bueno quien no esté pasando pues ninguna situación o que no necesite nada que esté relacionado con el crecimiento personal pues a lo mejor se ríe con el libro nada más pero yo creo que a todas las personas nos aporta porque incluso quien parezca que tiene todo hecho y los exámenes superados es una publicación que también nos sirve para afianzar nuestras nuestras creencias para superación para decir la madurez está asociada a los años y no tiene por qué ser así no tiene por qué ser así muchas veces llegamos a cumplir unos años y te sientes que bueno tiene que ser oficialmente entre comillas maduro y sigue sin saber gestionar esa ira que tanto daño hace en tu entorno más cercano sigue sin superar esas creencias limitantes esos limitantes que nos ponemos nosotros mismos que no son nada más que falsas creencias que adoptamos desde pequeños desde pequeñas que dicen ay no, no, yo no me hago para esto uy, yo esto no lo puedo hacer esto no son creencias que en mi libro yo ayudo a romperlas porque yo las he roto porque yo las he roto y porque yo he encontrado mi para qué y porque lo que dentro me hervía con fuerza por mucho que yo le ponía tapadera al final ha salido y al final ha encontrado un cauce y todo cada uno de nosotros somos seres especiales con un para qué y con un sentido que si lo encontramos como también digo en el libro que puede ser que la persona que mejor haga gaspacho del mundo pues ahí estás porque una de las metáforas que me encanta que esa sí es mía aparte de de la bellota y del pescoy una de mis metáforas que me parece que resume mejor el espíritu del coaching es que los ingredientes están dentro de nosotros nosotros de todo llevamos la sal el agua la harina eso está dentro de nosotros ahora depende de ti que tú seas consciente y quieras sacarlo ahora que te quieras convertir depende de ti que quieras ser una baguette un pan un dulce una pizza lo que tú quieras pero lo ingrediente de esa masa maravillosa está dentro de ti entonces el coaching es la levadura lo que te dice venga en qué quieres convertirte qué quieres sanar qué quieres mejorar vea que le vamos a pegar fuego al horno para convertirte en aquello que y es verdad que es que el que intente buscar la felicidad está fuera de sí mismo para aquí va de culo y así lo digo aunque suene mal es que es así fracasa totalmente fracasa totalmente la felicidad aunque suene atópico maldito es que no es un tópico es que el camino es hacia adentro es que no solo lo que te pase es cómo te tomes lo que te pase las circunstancias son normalmente duras no hay vida fácil la vida tiene guasa como yo digo pero depende de cómo tú aceptes esa vida también el dolor hay que saber aceptarlo yo se lo digo a la gente cuando intento también en algunas charlas que doy acepta tu dolor que te traspase el dolor no pasa si no traspasa y si un día estás triste permítetelo ahora bien no te estanques en él ahí ya no entonces no te estanques en él hay que salir claro tienes que salir pero que no pasa nada por estar triste tenemos que permitirnos nuestras etapas de crecimiento y sentirnos bien también en el proceso no solo ser porque otra de las cosas que en el libro pues bueno es un referente es la toma de conciencia o sea el ahora el presente el presente es que no hay otra cosa desde luego el pasado pasado está y el futuro está por venir es que no hay más es que si vive anclado en el pasado te estás perdiendo un presente maravilloso y el futuro quien sabe el futuro no existe entonces bueno yo he intentado aunar eso la vena que me viene de mi padre de escritora yo escribo desde que era pequeña entonces he intentado aunar eso con mis conocimientos con el máster de coaching yo ya lo decía en el TFN bueno yo ya Jesucristo fue el primer storyteller porque ya con sus parábolas no hacía entender ya metía él ese dilema moral para que entendieran sus discípulos y la gente que lo escuchaba por lo tanto esto es muy antiguo desde los cuentos de las mil y una noche esto es muy antiguo el contarnos historias para entendernos desde luego claro la magia la magia luego hace que tu realidad se convierta también en algo puede ser en algo mágico de todas formas si no es mágico mejorado es seguro eso lo garantizo eso lo garantizo pero por lo que me está llegando de verdad bueno a ver puede que gente que no pero bueno para gusto claro y te están llegando personas que están comentando claro cómo les está sirviendo Mariola además tu libro tiene otra peculiaridad y es que para que nos hagamos la idea uno coge un libro y te pones el marcapáginas y dices voy por aquí y tengo que ir por aquí para conocer la historia para complementar la historia pero tu libro digamos que me lo puedo estudiar de atrás adelante de adelante atrás lo puedo leer como me apetezca saltarme capítulos y volver luego a los capítulos porque son totalmente independientes son enseñanzas totalmente diferentes claro lo bonito es seguir el hilo porque claro ya va aprendiendo de lo que yo voy contando y lo que yo voy explicando ya al final incluso hay frases que son reiterativas pero me da igual me da igual por ejemplo de aferrarse al cambio aunque suene antagónico hay que aferrarse al cambio aunque es algo antagónico ¿no? si la vida es cambio entonces hay cosas que las repito mucho entonces ese aprendizaje se va consiguiendo a través de los capítulos ¿no? pero también es verdad que se puede leer si tú quieres decir mira serenidad y gratitud capítulo 20 pues mira me encuentro muy feliz muy tal ¿qué manera es de agradecer el momento? pues lo lee o por ejemplo la tristeza el relato y si no amanece habla de la tristeza de la depresión pues hay momentos en los que dices pues mira me siento muy mal voy a leer el capítulo este el 17 el 18 porque a ver qué me dice Mariola a ver qué me dice sobre la depresión y entonces ahí es donde intento ayudarnos a que a gestionar nuestras emociones sobre todo ponerle el nombre muchas veces que no sabemos ni lo que sentimos pero ¿qué me está pasando a mí? entonces yo creo que ahí se va poco a poco aclarando lo que nos pasa porque he tratado de tocar todo eran 15 capítulos hubiera hecho 50 pero digo bueno igual hay una segunda parte voy a dejarme algo claro yo creo que sí que vamos a tener segunda parte de Luna a través seguro ojalá en la feria del libro de Madrid estuve firmando me decía en la editora bueno bueno esto ya digo bueno la siguiente venderemos más la siguiente vendremos con más con más fuerza pues Mariola te vamos a agradecer desde Radio Andujar te habla mucho quizás pero bueno es que en mi tierra entonces en mi tierra estoy en familia entre amigos entonces aquí tenía yo que explayarme y en la agenda del día de hoy la candidata al Senado Pepa Jurado por el Partido Socialista realiza una valoración de la evolución de las pensiones en Andújar hoy también tenemos cita a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura por el Día Internacional del Orgullo LGTBI en el que tendrá lugar pues en la lectura del manifiesto de todo ello tomaremos muy buena nota como siempre y se lo contaremos recuerden que nuestras redes sociales también pueden estar al tanto de las noticias y de la actualidad gracias hasta mañana Radio Andújar profesionales al servicio de la información y casi son Canal